La Comisión Nacional para la Prevención y Control del VIH, CONAPI, se reunió en su última sesión ordinaria este año, donde la Caja de Seguro Social expuso el estatus del abastecimiento de medicamentos para combatir esta enfermedad. Y hoy yo me siento muy satisfecho que hemos logrado avanzar en lo que se refiere al tema de medicamentos, particularmente en esta condición clínica, muy diferente a cuando yo llegué a la hora del abastecimiento que tengo. Las autoridades esperan lograr avances positivos en materia de abastecimiento de estos fármacos. Actualmente contamos con 68%, un 32%, esperamos que a 15 días se sumen dos renglones adicionales, a 90 días, básicamente tres meses, logramos pues obtener ya los 19 renglones totalmente abastecidos. Cía la Salud, Caja de Seguro Social. ¡Gracias!